¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno, entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a polar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, porque entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Hora M Cumbre, 1400. Tu radio, tu voz. Muy buenas tardes, mi estimado amigazo, Rodrigo. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está oyendo. Ya arranqué mal, me trabuqué de entrada. ¿Qué le voy a hacer? No me sorprende. Falta de profesionalismo. ¿Cómo andas, estimado? Muy bien, muy bien. Déjeme terminar. ¿Cómo andas, estimado Jorge? Muy bien. ¿Yo cómo estoy? Muy bien. Acá, a mil por hora, para meter mucha información sobre el tema que nos trae hoy aquí, la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada. Fortinera, Doña Carmen Funes, sobre todo, nuestra querida Pasto Verde. Permítame que disienta con usted. No empecemos, por favor, Rodrigo, estamos al aire. Dijimos que Doña Carmen Funes, o Carmencita, fue Fortinera, un breve periodo de su vida, de su historia. Entonces, asociarla estrictamente al tema de los Fortines, en realidad, no le hace causa justa. Pero bueno. Hagamos de cuenta. Empecemos de nuevo. Por favor, ponga tanda, presentación y arrancamos de nuevo. Vamos a seguir hablando de Carmen Funes, conocida popularmente como Pasto Verde, o La Pasto Verde. Esta vida que se ha vuelto legendaria, una historia de leyenda, que hemos dicho que muchas veces la gente quiere ser partícipe de la leyenda y cuenta, o le va agregando historias a la historia, y muchas veces el límite entre lo que es real y lo que fue agregado después no está del todo claro. Y eso de las historias de leyenda a veces producen un poco de nostalgia en las personas porque es parte de esa herencia cultural que todos compartimos, o que parte de la población comparte, y también esa sensación de conexión con el pasado. ¿Qué es lo que tratamos de estimular un poco con estos programas de episodios de la historia neuquina? Habíamos hablado en el programa pasado de algunos aspectos que hacen al mito, a la leyenda, y algunos que hacen propiamente a la parte histórica de Carmen Funes. Hablamos, por ejemplo, entre otras cosas, del origen de su apodo, que claramente no es un apodo que hable de su hermosura, ni de su frescura, sino que es un apodo que recibió estando en el ejército, enlistada, si se puede poner ese nombre, acompañando al regimiento séptimo de caballería, con todas las mujeres que participaron de la campaña del desierto, que fueron muchas. Fíjese hasta qué punto fueron olvidadas todas esas mujeres que... Estamos hablando de que en una proporción prácticamente de 4 a 6. O sea, de cada 6 soldados había 4 mujeres participando de la campaña del desierto. Eran números muy grandes. Entonces, tenemos en las 5 divisiones que participaron de la campaña del desierto, aproximadamente unos 6.000 soldados. Estamos hablando de la campaña del desierto, de la segunda, de la de Roca, no de la primera, de Juan Manuel de Rosas. Tenemos unos 6.000 soldados enrolados, la mayoría a la fuerza. Sí, de leva, como se le decía en la época. Y unas 4.000 mujeres. Ahora, los episodios que incluyen a las mujeres han sido olvidados desde el momento en que la mayor parte no han sido escritos, aunque rastreando en distintos documentos oficiales. También en alguna literatura podemos ir armando el rompecabezas de la historia. En este caso particular nos interesa a Carmen Funes. Hemos dicho en el programa pasado que gran parte de la información la estamos tomando de la obra de Mirta Solari, Murmullos de pasión, que en realidad es la investigación más grande que se ha hecho sobre Carmencita. En este momento Carmencita porque estamos hablando de un adolescente que está ingresando al ejército. El objetivo de todas las mujeres que estaban tomando, que estaban enlistando, era justamente evitar que los varones desertaran. Porque ya de por sí era muy difícil la vida de los soldados. Uno puede decir, por ejemplo, los oficiales eligieron esa carrera, ese camino de las armas. Pero muchos de los soldados eran... Sí, no se habían ofrecido como voluntarios, ni iban en patota a decir, queremos enlistarnos. Era como, justamente como se dice, producto de las levas. No, racias serían hoy. Quien no podía demostrar que estaba trabajando, por ejemplo, como si todo el mundo en esa época trabajara con contratos y trabajara en blanco, era llevado hacia el ejército y de ahí a la frontera. El Martín Fierro nos habla de eso. Exactamente. Y también las mujeres eran forzadas para acompañar a la tropa. Las mujeres que no tenían el sostén de un marido, el sostén de una familia que respondiera por ellas, muchas veces eran forzadas a formar parte de la tropa de mujeres que iban a acompañar a la otra tropa, a la de los hombres que se enlistaban para esa campaña que había sido organizada para anexar todo el territorio de los pueblos originarios a la nación argentina. Y el objetivo de toda esa tropa de mujeres era, justamente, evitar de que los varones desertaran, evitar de que los soldados, que podían caer fácilmente en situaciones de depresión, de angustia, ya sea por la soledad, por el hecho de las batallas, que muchas veces los involucraba, dejaba heridos, dejaba muertos. Entonces, de esa manera lograban un poco contener esa fuga de soldados que era muy, pero muy habitual. La lista de desertores durante esa campaña en el cierto, así todo fue bastante grande. De todo lo que hicieron los soldados hay mucha información. Se ha dejado bastante registro escrito, no así de las mujeres que participaron de la campaña. Nosotros dijimos que todas esas mujeres, por lo general, recibían algún apodo y los apodos eran despectivos, haciendo más que nada hincapié en alguna situación que puede ser de algún aspecto físico, de algún aspecto de su vestimenta, de algún aspecto que está más vinculado a algún hábito de la mujer que a algo lindo, que a algo que sea agradable. Nosotros habíamos comentado que, por ejemplo, en distintas obras, por ejemplo, el campamento del teniente Pechman, decía que el sargento de guardia, por ejemplo, comunicaba al oficial de que la polla triste, la botón patria, la pasto verde, estoy mirando acá los otros nombres, la pastelera, la pocas pilchas, bueno, habían pedido licencia o habían promovido escándalo. Era bastante habitual de que se las nombrara de esa manera. Pero en la obra del teniente Pechman tenemos una referencia explícita de la pasto verde. Entonces, nosotros podemos ya asegurar de que ese apodo lo obtuvo durante esa campaña. De lo que no hay muy claro es exactamente a qué se debe ese apodo, porque hay muchas versiones al respecto. Sí, hemos mencionado algunas versiones, algunas más ciertas, otras más débiles tal vez. Pero bueno, hay muchas versiones. Está desde la que menciona que tiene el apodo por su frescura, porque era como una brisa fresca para los soldados, hasta las versiones que dicen, por ejemplo, que le pusieron ese nombre porque estaba en la aguada de Plaza Winkel y había justo cerca de la aguada una mata de pasto verde, cosa que nosotros ya al saber de que el teniente Pechman la está mencionando en su obra El Campamento, ya esa versión queda totalmente descartada. Después está la versión que era zurda, que era habitual que los soldados para desfilar, que eran analfabetos, usaran atados al pie izquierdo un pasto verde y al pie derecho un pasto seco. Por lo tanto, cuando desfilaban, en vez de decir izquierda, derecha, izquierda, le decían pasto verde, pasto seco. Bueno, esa también es otra historia que la sabemos nosotros, por lo menos a través de Marcelo Verbel, no sabemos cómo obtuvo esa información. Pero bueno, todo esto era para poner en contexto. También vemos en la obra de Gregorio Álvarez, que en algunas partes él habla de Carmen Funes, de la pasto verde, y dice, don Gregorio, se la llamó despectivamente chinas, cuarteleras, milicas, fortineras, cuando no con otros epítetos que confinaban con lo degradante. Las ridiculizaban con apodos caprichosos, graciosos o extravagantes que les hacían sufrir íntimamente un complejo de rencor y de inferioridad social. Esto lo menciona don Gregorio Álvarez en una de sus obras, Historia de Neuquén, Geografía y Toponimia. Esa obra que tiene más de cinco tomos, creo que son seis. Ahí tenemos otra mención de Gregorio Álvarez donde hace hincapié justamente en estos temas. Sin embargo, la versión que circuló durante la mayor parte del tiempo, digo, la mayor parte del tiempo, el siglo XX. ¿Quién era la pasto verde? No, la pasto verde era una fortinera que vino con los regimientos de la campaña y el desierto en 1879 y se instaló en una posta en la UADA. Esa era la explicación que todo el mundo daba, incluso más en las escuelas, manuales escolares también. Entonces, el tema de la reconstrucción de su vida vino después, vino tiempo después porque, claro, se empezó a transformar en mitos, se empezó a transformar en leyenda y empezamos a perderle el sentido actuales inventiva que hubo sobre ella y empezamos a encontrar aportes de gente de la época que escribió algunas referencias que también algunos fueron amistades que nacieron en aquellos años de convivencia en los fortines que empezaron un poco a seguir las huellas de doña Carmen Funes, pero no específicamente de ella, sino de gran parte de las fortineras, como se le decía en ese momento. También hay documentos oficiales donde se las menciona. Pero, por ejemplo, empecemos con una obra famosa. Empecemos con el libro Neuquén, de Félix Amartín. ¿Se acuerda que hicimos aquel programa de don Félix Amartín? Allá lejos y hace tiempito. Sí, pero digo si se acuerda. No, sí, yo me acuerdo de casi todo. Ah, bueno, bueno. O de casi nada también, podría decir. A lo mejor usted me dice eso para justificar que no se acuerda. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el primer programa que hicimos, allá lejos y hace tiempo, yo le dije, yo me acuerdo lo que hablé con mi abuelo hace 40 años, pero no me acuerdo lo que me dijo mi hija ayer. Bueno, es una forma de justificarse. Toda la vida es una forma de justificar la existencia de uno. ¿Qué decía don Félix Amartín en su libro Neuquén? O qué dice, porque la obra una vez que fue publicada trasciende la vida de la persona que lo elabora. Dice, en los últimos años, refiriéndose a la Pasto Verde, a Carmen Funes, tuvo allí su rancho una mujer mendocina, ya cincuentona, que perteneció, no sabemos a cuál de los regimientos, que en 1879 entraron a la conquista del territorio. Esto lo dice refiriéndose a la posta de Carmen Funes, la posta de la Pasto Verde, en la zona de Plaza Huíncul. Pero él no tenía mucha información y eso que no pasaron tantos años desde que ella falleciera hasta que él escribió esa obra, ese libro llamado Neuquén. Después otro historiador prestigioso, Juan Mario Raone, deduce un poco el posible tránsito de doña Carmen. Hay una parte que voy a leer textual de un escrito de él. Dice, el séptimo de caballería, al mando del teniente coronel Napoleón Uriburu, partió desde el fuerte General San Martín, Parájela, Lamito, Mendoza, rumbo a Neuquén, donde se fundó en 1879 el Fortín Cuarta División, donde hoy es Chosmalal. Y agregadas a esta tropa venían jóvenes mujeres mendocinas y puntanas entre las que se encontraban. Mercedes Caza, María de los Ríos, Nieves Venega, Silvana y muy posiblemente la mendocina Carmen Funes. Fíjese que don Juan Raone también siembra un poco con el manto de la duda esta historia de doña Carmen en el sentido de que no sabe mucho al decir muy posiblemente. No lo está asegurando. No está asegurando de que ella viniera con el séptimo de caballería. Él tenía esa presunción. Sin embargo, sí sabía que venía con la gente del ejército. No sabía exactamente con qué regimiento. O sea, decía posiblemente, pero nada lo certificaba en ese momento. Por lo menos en el momento que él hizo la investigación. Y mire que Juan Raone investigó, o sea, si hay alguien que investigó, y especialmente el tema de los partes militares, el tema de las crónicas de aquella campaña. Es como decir, mire, si no lo sabe Juan Raone, no pasó o no existió. Pero luego sí se consiguen las pruebas de que sí estaba en las listas del ejército. Las pruebas que no pudo conseguir Juan Raone se consiguieron tiempo después. En realidad las consiguió Mirta Solari, que justamente una de las primeras cosas que hizo con satisfacción fue mostrárselas a Juan Raone porque eran puntos en blanco que a lo mejor le quedaban a él en sus escritos. Muchas veces, lo hemos dicho, la historia es un rompecabezas, donde tenemos muchas piezas y algunas nos faltan. Y de golpe esa pieza que estaba faltando aparece. Pero se pudo constatar el nombre de Carmen Funes más adelante que durante todo el siglo XX siempre estuvo la sombra de la duda sobre muchos aspectos de la vida de Carmencita. Una de ellas era de que probablemente, siempre vamos a recalcar... Potencial. Sí, en este programa especialmente. No hay certezas, hay dudas, pero hay indicios. Que probablemente Carmencita, cuando tenía 15 años, no sabemos si estaba casada, pero al menos estaba juntada, con un soldado de apellido Romualdo. Ahora, no sabemos tampoco si Romualdo era soldado o fue una de esas levas que se hicieron para reclutar gente y lo incluyeron de prepo en el ejército. Nosotros no lo sabemos, no es que no se sepa. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces las mujeres acompañaban a los maridos, no siempre. Pero eran muy habituales los casos donde las compañeras de los soldados iban también marchando. Imaginémonos una situación. San Rafael, lugar donde se hacía el reclutamiento de las tropas. Al momento de la campaña. Esto es lo lindo a veces de conectar un poco con la historia. Imaginémonos San Rafael, un pueblo chico y más en aquel momento. No es San Rafael lo que es ahora, esa hermosa ciudad a la cual a mí me encanta ir a veces a ver el río Atuel, el cañón de la Atuel, esas bodegas, pero en ese momento era un lugar mucho más chiquito y de golpe se vio revolucionado por la llegada de contingentes de soldados reclutados de todos lados. Porque se había aprobado ya el plan militar para ejecutar la campaña al desierto, como se la denominaba. Nosotros usamos esos términos más que nada para que la gente sepa de qué estamos hablando. Pero también centenares y tal vez miles de mujeres. Centenares y miles de soldados reclutados y también mujeres. A mí me gusta, disculpe, me gusta lo de la conquista del territorio, como lo expresa don Félix San Martín. Disculpe que lo haya interrumpido. Porque en definitiva el desierto implica cosas que no son tan ciertas, en cambio territorio es territorio. En ese momento, aparentemente, de acuerdo a la fuente que dice que Carmencita, que tenía entre 15 y 16 años, ya hablamos de su posible origen en el programa anterior, cuando aparentemente había nacido, donde aparentemente había nacido, repitiendo la palabra, disculpe, acá habla de que en San Rafael también vivía Cecilia, una hermana de Carmencita. No la pudimos encontrar a Cecilia en el censo del año 1869, teniendo en cuenta que supuestamente eran todos niños, vivían en la misma casa, pero sí hay una Carolina, cuatro años, cuando Carmencita tenía seis. Tal vez, y esto es una suposición, sea un error de la persona que contó la historia, porque muchas veces, estas historias fueron contadas muchas décadas después de que haya fallecido doña Carmen. Entonces, tal vez sea un error. Vio como, por ejemplo, muchas veces se confunden su nombre y dicen otro, parecido. Hay cierta similitud, Cecilia, Carolina, así como a veces a mí, muchas veces en vez de decirme Rodrigo, me dicen Ramiro, por ejemplo. Mire usted, don Ramiro. Tenemos que en San Rafael, leva de soldados, se presentan centenares, miles, muchos forzados, y también muchísimas mujeres que empiezan a ser inscriptas en los registros del ejército, para partir con la quinta división del ejército, que iba a salir desde la zona de Mendoza, iba a incursionar hacia el sur, y el objetivo era, en conjunto con las otras cuatro divisiones del ejército, en una acción envolvente, ir empujando a todos los pueblos originarios y arrinconarlos en la cordillera hasta que se rindieran. Bueno, vamos a hacer una cosa, si le parece. Vamos a una pausa... ¿Musical? Sí, por supuesto. Y continuamos hablando de Carmen, de Carmencita, y de toda esta historia mitad leyenda, con algunas pequeñas o con unos pocos visos de certeza. ¿Qué le parece? Me parece fantástico, amigo Ramiro. Reclina, niña, tu frente sobre mí, Y aquí reina un fresco ambiente, y en las cuchillas se siente un perfume de alelí, Reclina, bella, cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alborebí, Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí. Si tus ojos son ardientes, resplandor, tus pupilas transparentes, como el agua de la fuente de purísimo color, Quien al verte no te mira, y por ti, niña, suspira, y a ti sola quiere amar, Y cautivo no se siente, si tus ojos son ardientes, resplandor. Las cristianas hechiceras de la vua, Van gimiendo plañidera, su infortuna y su pesa, Y el cacique no las mira, y por ti, niña, suspira, y a ti sola quiere amar, Aunque giman plañidera, las cristianas hechiceras de la vua. Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía, el tuyo, Estaremos garza mía, en la fresca sombra umbría, bajo el verde guavillo, Tú en la maca recostada, y en mi pecho reclinada, y junto a mi frente, tú, Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía, el tuyo. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Si tu frente se engalana, con la pluma soberana, del cacique al Borebi, Tendrás joyas y tesoro, tendrás perlas y collares, que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti? Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti? ...